Estoy muy feliz de volver a competir, de volver a salir al ruedo en tan importante competencia como es la Vuelta de Navarro. Cuando salimos de la cuarentena, trabajamos mucho también en equipo, mejoramos las condiciones físicas bastante, realizamos test ya de campo, y dependiendo de lo que cada una debía de mejorar, se plantean entrenamientos dependiendo de cada cualidad de las ciclistas, y pues entrenamos bastante fuerte para volver a empezar el calendario. Nosotras estamos acostumbrados a que en Colombia todo el día estamos subiendo, esas competencias tienen unas características, tienen un muchísimo buen nivel, tienen bastante subida, igual nos vamos a probar, es un buen examen para nosotras, estamos compitiendo con las mejores del mundo, vamos a ver las características de cada una, estamos muy bien preparadas, esperemos que todo nos salga bien. La temporada, si Dios quiere, va a ser bastante intensa, vamos a tener bastantes competencias UCI, creo que estamos muy adaptadas, pues llevamos todo el año aquí en España, temas de clima, de viento, obviamente cambio de horario, alimentación, entonces creo que llevamos un punto de ventana bastante grande. Además de eso, pues que aprovechamos la concentración que tenemos acá como equipo, somos ya una familia, nos conocemos bastante, conocemos las ventajas y las desventajas de cada una, entonces digamos que tenemos buenas ventajas, un buen avance sobre las demás competidoras. Cada ciclista es muy importante en el equipo, dependiendo de las características, de las necesidades también que tengamos en el grupo, se van a ir variando, dependiendo de las cualidades de cada una, creo que el entrenador va a ir haciendo la selección más adecuada para cada competencia. Se realizó una competencia femenina de un nivel pequeño, lo hicieron para probar los sistemas de sanidad que iban a utilizar para las grandes y todo ha salido muy bien, el público está muy atento, yo creo que todos los equipos y todos los deportistas estamos dispuestos a cumplir con la normatividad que se nos ponga.